Con nosotros Diego Frans, hoy es campeón, nada más y nada menos que de Las Vegas, en la novena categoría, aquí en una hermosa, pero hermosa mañana en Tigre, se jugó en una cancha 2 que empezó como lindo, divino de primavera, pero se hizo verano casi, ¿no? Complicado, contanos un poco vos cómo se vivió. Bueno, yo tuve la suerte, Pablo jugó también muy bien, yo tuve la suerte que me tocó ir a una zona que me tocó correr menos, o jugué por ahí menos tiempo, y eso creo que me ayudó, porque me ayudó a sacar, a practicar, qué sé yo. Después acá de Santiago lo empezó jugando mejor que yo, y el partido fue parejo, la verdad que, bueno, fueron esas pelotas que a veces me pasan, son las decisivas, que tapan una para el otro, así que bueno. Aparte te costó cerrarlo, lo tenías 5-2, terminaste 6-4. Sí, sí, en realidad tuve 5-3, 40-15 con mi saque, y bueno, viste, también te toca, pensás match points, ya gano, viste, esas cosas, y bueno. Y él jugó bien, ojo, en mérito también. Obvio, obvio, él metió la bola, le hubiera faltado un poquitín más de físico. Vivo, soy bien, tiene buen globo, o sea, no, muy contento de estar acá, me encanta, los felicito a ustedes, y bueno, no solamente en Tigres, sino también en el abierto. Exacto, en Caliló también, te falta ir a Caliló. Bueno, ahí tengo que ir, me quiero estar con un amigo, para ser doble, ya lo estoy convenciendo. Vamos, vamos. Así que ahí, vamos a ir mejor por el próximo año. ¿A quién se le vamos a dedicar, Diego? Bueno, se dedica, bueno, a mi familia, se dedica a mi profesor de tenis también, que siempre está ahí, a Rodrigo, y bueno, el compañero de Jaros juega conmigo, así que bueno, y al circuito de tenis, que es un fenómeno. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que sigan las victorias, vamos. Gracias.